Bienvenidos a un nuevo video de Vida Animal, en este emocionante episodio exploraremos la posibilidad de tener animales exóticos como parte de nuestra familia en casa, esto no quiere decir que dejemos a un lado a nuestros amados perros y gatos, piensa en la cantidad de diversión y horas de entretenimiento que tendrías con una mascota totalmente diferente al resto, sin contar que serías la envidia de todo el vecindario, por ello te daremos a conocer una variedad de animales fascinantes que pueden convertirse en compañeros únicos y emocionantes, desde el encantador capibara hasta la curiosa Ginetta, cada criatura tiene algo especial que ofrecer como mascota, acompáñenos en esta aventura para conocer más sobre estas increíbles criaturas, comencemos. Aunque muchos optan por mascotas comunes, ¿no te gustaría destacar con algo verdaderamente único? Es momento de considerar algo fuera de lo común, algo que eleve tu estatus y te distingue entre los demás, ¿te atreves a ser diferente? Imagina la admiración en los ojos de tus amigos cuando vengan tu nuevo compañero exótico, no solo tendrás una mascota, tendrás una pieza de conversación, un animal que despierte la curiosidad y el asombro de todos quienes los vean, ¿no suena emocionante? Número 7. El cangrejo ermitaño puede parecer una elección poco común, pero es perfecto para agregar diversidad a tu acuario, estos pequeños crustáceos se alimentan de los restos de comida en la pecera y pueden desarrollar un vínculo con sus cuidadores. Además, su mantenimiento es mínimo, lo que lo convierte en una opción conveniente para los amantes de los animales acuáticos. A pesar de su extraña apariencia, los cangrejos ermitaños tienen un encanto único y puede ser una visión interesante a tu hogar. Son excelentes limpiadores, ayudando a mantener las peceras limpias al consumir restos de comida y otros desechos. Además, son conocidos por cambiar de caparazón a medida que crecen, lo que puede ser un proceso fascinante de observar para los propietarios. Uno de los aspectos más destacados de tener un cangrejo ermitaño como mascota es el vínculo que puede desarrollarse entre el animal y su cuidador. Aunque estos crustáceos pueden parecer distantes, muchos propietarios informan de una conexión única con sus cangrejos ermitaños, especialmente cuando se les proporciona un entorno y cuidados adecuados. Número 6. Prepárate para derretirte de ternura con el petauro del azúcar. Descubre por qué estos roedores de ojos gigantes son la alegría de cualquier hogar. El petauro del azúcar es un marsupial activo y sociable que se asemeja a las ardillas. Son perfectos para jugar y pueden comer una amplia variedad de alimentos. Requieren atención diaria y un ambiente adecuado para su bienestar. Provenientes de Australia, estos adorables animales tienen una habilidad única para planear por los aires gracias a membranas de piel especiales. Su nombre proviene de su gusto por los alimentos dulces, como frutas y vegetales frescos. Los petauros del azúcar son ideales para aquellos que buscan una mascota que disfrute de la interacción y el juego. Son animales sociables que se llevan bien con otros y pueden proporcionar horas de entretenimiento. Sin embargo, es importante considerar que necesitan un espacio adecuado para moverse y explorar. Con estos cuidados, el petauro del azúcar puede convertirse en un compañero cariñoso y divertido para toda la familia. Número 5. ¿Sabías que podrías tener un perro gigante en tu casa? El capibara, también conocido como chiguire, es un roedor gigante que puede llegar a pesar hasta 65 kilogramos y medir hasta 1.3 metros de largo. Es un animal inteligente y amigable que puede hacerse fácilmente amigo de otros animales en casa, como gatos, perros, conejos, tortugas. Se adapta bien al entrenamiento y puede acostumbrarse a pasear con correa. Imagina a tus vecinos confundidos preguntándose qué raza de perro tienes. En cuanto a su alimentación, es herbívoro y disfruta de alimentos como el pan de azúcar, sandías o maíz. Para tener un capibara como mascota, es esencial contar con una piscina en casa, ya que son animales semiacuáticos y necesitan acceso al agua para nadar y mantenerse frescos. Además, requieren un clima cálido y tropical, por lo que es importante asegurarse de que el entorno sea adecuado para ellos. Con los cuidados adecuados y un ambiente propicio, el capibara puede ser una mascota súper exótica y fascinante para tener en casa. Número 4. El zorro fennec. También conocido como el zorro del desierto, es una criatura cautivadora que funciona de manera única a la apariencia salvaje con rasgos amigables. Es la especie de zorro más pequeña y se caracteriza por su atractivo singular. Aunque en ciertas áreas está permitido tenerlos como mascotas, es esencial garantizar que provenga de fuentes reguladas, ya que su captura está prohibida en muchos lugares. Estos zorros exhiben comportamientos similares a los perros y pueden ser entrenados con golosinas y recompensas. Para mantener a estos adorables peludos en casa, se requiere un espacio amplio con un área de juego, provista de arena y una vivienda climatizada, cimentada en el fondo para evitar que escapen excavando. Dado que son nativos de clima desérticos, exponerlos a entornos muy fríos pueden resultar perjudicial para su salud. Los zorros fennec tienen una dieta variada que incluye insectos, roedores, plantas, frutas y rectiles. Pero si los tienes en casa, una combinación de alimentos para perros, comida para gatos, verduras y frutas, pues sería lo ideal. Es importante proporcionarles una dieta equilibrada para asegurar su salud y bienestar como mascotas. Número 3. El gato cerval es un felino salvaje de tamaño pequeño que puede ser entrenado como mascota. Requiere un espacio y atención diaria, pero puede ser un compañero leal y cariñoso. Es una opción ideal para aquellos que buscan la majestuosidad de un gran gato exótica en un paquete más manejable. Estos felinos están acostumbrados a los climas cálidos y provienen de África, por lo que es importante proporcionarles un entorno donde se sientan cómodos. Necesitan gastar mucha energía, por lo que requieren atención diaria para jugar. Además, necesitan un espacio considerable para moverse y explorar, por lo que un patio cercado con juguete sería ideal para ellos. Y no te olvides de cerrar bien la reja del patio, no vaya a ser que se escape y deje a más de una persona huyendo por su vida. Es necesario tener en cuenta que los gatos cervales no pueden estar solos y deben socializarse desde pequeño. Con el entrenamiento adecuado pueden usar una caja de arena y convertirse en excelentes mascotas. Sin embargo, es esencial tener precaución y respetar su naturaleza salvaje. Con el cuidado adecuado y el compromiso necesario, el gato cerval puede ser una mascota única y emocionante a cualquier hogar. Número 2. Las guinetas son una acción poco convencional pero interesante como mascotas. A pesar de su apariencia salvaje, pueden adaptarse sorprendentemente bien a la vida doméstica. Físicamente, las guinetas son felinos de tamaño similar al de un gato doméstico, pero más esbeltos y alargados. Tienen un pelaje moteado en tonos grisáceos y amarillos, que les proporciona un excelente camuflaje en su entorno. En cuanto a su comportamiento, son ágiles y curiosas, pero pueden mostrar un carácter áspero similar al de un gato arisco. ¿A tu gato le puede llegar una dura competencia? ¿Le darán celos? Déjame saber en los comentarios. Estos animalitos pueden vivir hasta 20 años en cautiverio. Para tener una guineta en casa, es importante considerar el espacio disponible y proporcionar un ambiente enriquecedor que les permita satisfacer sus necesidades de exploración y juego. Además, su alimentación debe adaptarse a sus necesidades carnívoras, incluyendo una dieta basada en roedores e insectos, pero también pueden alimentarse de frutos del bosque como moras y arándanos. Número 1. ¿Eres amante de lo adorable? Los cerizos son la acción perfecta. Descubre cómo criar a estas criaturas espinosas y tiernas para convertirlas en las estrellas. Los cerizos han ganado popularidad como mascotas debido a su adorable aspecto y su comportamiento único. Descubramos por qué hacen una lección tan encantadora para aquellos que buscan compañía peluda en casa. Estos pequeños mamíferos son conocidos por su pelaje cubierto de púas, que los protege de los depredadores en la naturaleza. Sin embargo, detrás de esta apariencia espinosa se esconde un animal curioso y activo y muy tierno. Solo mira esos ojitos lindos. Los cerizos son criaturas nocturnas que exploran su entorno y pueden establecer un vínculo afectivo con sus cuidadores. Antes de llevar a casa un erizo es esencial prepararse adecuadamente. Esto implica tener un hábitat adecuado como una jaula espaciosa con suficiente espacio para moverse y jugar. Además, se necesitan accesorios como ruedas de ejercicio y escondites para mantener al erizo feliz y estimulado. En cuanto a su alimentación, los erizos son omnívoros y requieren una dieta equilibrada que incluya alimentos comerciales para erizo, así como proteínas, frutas y verduras frescas. Además, disfrutan de insectos vivos como grillos y gusanos. Es esencial proporcionarles agua fresca y limpia en todo momento. Además, los erizos necesitan atención veterinaria regular para garantizar su salud y bienestar a largo plazo. Con los cuidados adecuados, un erizo puede convertirse en un compañero encantador y divertido para toda la familia. Y ahí lo tienes, los 7 animales exóticos más adorables que puedes tener como mascota. Espero que hayas disfrutado descubriendo estas fascinantes opciones. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál adoptarías? Déjalo en la caja de comentarios. Y no olvides darle like al video, suscribirte para más contenido emocionante. En pantalla te dejamos más videos para que sigas disfrutando. Hasta la próxima.